Llegamos en ningún momento que él salga, entonces no valorábamos ninguna negociación. Estamos convencidos de que el Kun seguirá con nosotros. Estamos preparados para cualquier oferta que podamos recibir por cualquier jugador. Incluso un equipo lo forman 11 jugadores y de esos 11 nosotros tenemos que, en distintas posiciones, intentar tener el sustituto para cualquiera de ellos. El Betis Atlético de Madrid queremos contar con los mejores jugadores y Forlán lo es. Entonces nosotros lo que hemos hecho es pasarle y confirmarle las ofertas que hemos tenido. Que está en Brasil, que va a volar en las próximas horas y le escucharemos y a partir de ahí tomaremos las decisiones que tengamos que tomar.